Se van a cargar a literalmente toda la clase media. Va a haber dos clases sociales, ricos y pobres. Y todo lo que hay entre medias se lo van a cargar. Esto no significa que yo esté de acuerdo, es simplemente cómo son las cosas y hacia dónde evoluciona la tecnología y la sociedad. Y en este vídeo te voy a explicar por qué. Esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, sino que es un proceso, pero que este proceso ya ha empezado. Y hay tres factores que tienes que tener en cuenta para entender bien este vídeo. El primero es el metaverso. El metaverso está en una fase muy inicial, con tecnologías muy primitivas, pero que van a aumentar y mejorar exponencialmente en los próximos años. El metaverso va a estar compuesto y operado principalmente, si se hace bien, por blockchain o DLT. Y podrá haber un registro fiable de todas tus interacciones en el metaverso, y no solamente en el metaverso, sino de tus interacciones en el mundo real. Blockchain va a hacer que estas interacciones queden registradas de forma transparente y fiable. La gente va a acabar pasando más tiempo en el metaverso que en el mundo real. Y una de las tecnologías que va a provocar que la gente pase más tiempo en el metaverso es la inteligencia artificial, que va a empezar a sustituir muchísimos trabajos, no ya menos cualificados, sino trabajos universitarios y trabajos muy específicos que estaban hasta ahora muy bien pagados. Y si creéis que ChatGPT no es suficientemente bueno, esto es solamente la versión beta. Están permitiendo que la gente se enganche a este tipo de tecnología, porque en un futuro van a sacar versiones mucho más potentes. Literalmente la siguiente versión va a ser mil veces mejor que esta. Para ponerte un ejemplo, ChatGPT está capado y no sabe que Messi ha ganado el mundial porque se desconectó de la red en cierta fecha. Imagínate una inteligencia artificial que puede operar 10.000 veces mejor que la actual y que esté conectada a la red. De hecho, esto no es una parte negativa, sino que es una oportunidad para que te reinventes profesionalmente, porque la cantidad de ecosistemas que se van a crear a raíz de estas dos tecnologías va a ser brutal. Lo cubrí en un vídeo anterior, pero el Foro Económico Mundial considera que el mercado que Blockchain o DLT puede acabar sustituyendo es de 900 trillions en inglés. Se va a tokenizar absolutamente todo, todo lo que implique generar confianza.